En el barrio El Albergue fue capturado un joven de 20 años de edad y fue aprendido un menor de edad en la Revolución, ambos por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Las autoridades locales continúan haciéndole frente a los diferentes delitos que se cometen en la Ciudad Señora. Es así como en el barrio El Albergue fue capturado un hombre de 20 años a quien le hallaron en su poder cinco pastillas sintéticas. Por su parte, en el barrio La Revolución, también de Muga, unidades del cuadrante del sector aprehendieron a un menor de 17 años de edad por el delito de tráfico de estupefacientes. Tanto la persona de 20 años como el menor de edad fueron dejados a disposición de la autoridad competente de Guadalajara de Muga.